Tres hombres de 20, 45 y 57 años fueron detenidos el sábado 18 de marzo por elementos de la policía capitalina, pues durante el mitin realizado en el Zócalo fueron sorprendidos robando celulares a los asistentes y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos teléfonos que habían robado incluso los regresaron, pues dijeron estaban muy chafas. La acción policial ocurrió durante el evento que se llevó a cabo en el Zócalo, ubicado en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando los oficiales realizaban un recorrido de seguridad y prevención, y en el cruce de la calle Plaza de la Constitución y el corredor peatonal Francisco I. Madero, varios ciudadanos se acercaron y les solicitaron el apoyo. Los policías auxiliares se percataron que un grupo de personas rodeaban a varios hombres con los que discutían e intentaban agredir, en tanto, fueron señalados por los denunciantes como los posibles responsables de robarles sus dispositivos móviles. De acuerdo con el protocolo de actuación policial, los tres sujetos fueron resguardados para evitar una confrontación con los ciudadanos y, posteriormente, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron una réplica de arma de fuego. A petición de los denunciantes y para definir su situación jurídica, luego de hacerles saber sus derechos de ley, los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Gracias por ver el video.